ah y polito mejía al decir que el gobierno o más bien que luis abinader tiene una tasa de intención de votos de un 46% versus un 13% que tiene leonel fernández y el 21% que tiene abel martínez a simple vista le echa un jabón al sancocho porque desde el palacio nacional las encuestas que difunde homero figueroa dicen nos cuentan que el presidente tiene un 70% de simpatía y de popularidad usted y yo sabemos que intención de voto es una cosa y que simpatía y popularidad es otra pero ocurre que al gobierno central no le hace gracia tener a hipólito mejía diciendo que el presidente luis abinader tiene un 46 por ciento de intención de voto pero para comprender exactamente cuál es la jugada que implementó hipólito mejía en esa parte de su discurso usted tiene que recordar que poco antes poco después en la misma intervención él dijo que estaba esperando a que luis abinader le pique o le guiñe el ojo para para él inmediatamente salir en pro de la reelección cuál es el meta mensaje aquí luis lo que te falta para irte en primera vuelta yo te lo completo esa práctica no es propia de hipólito mejía entiéndase construir un relato en el cual se justifica la participación de juancito pérez porque ese juancito pérez es el único que le garantiza en este caso al presidente que él va a obtener los puntos que le hacen falta para para llegar a donde quiere que en este caso es la reelección y por qué no en primera vuelta en otras palabras y polito mejía hizo aquí una jugada que la usaba mucho por cierto el difunto a tu y de camps tú estás bien pero conmigo tú estás mejor porque yo tengo lo que a ti te hace falta para en este caso irte en primera vuelta edwin cruz y bonito mejía vende bien cara sus cuotas de apoyo lo hizo en el año 2012 por ejemplo cuando duró unos cuantos días serios para aceptar la derrota ante danilo medina de un danilo medina que recordemos hacía sólo meses atrás tenía muy tenía pocas posibilidades de imponerse a hipólito mejía en en primera ronda imagínense ni siquiera esperanza de llegar a una segunda pero hipólito esperó a que a que se maduraran sus cuotas de negociaciones y logró lo que quiso al punto de que se hizo muy muy amigo de danilo medina por lo tanto sus negocios sus empresas no fueron para nada maltratadas sino todo lo contrario lo hizo también en el año digamos 2019 cuando se dan las primarias él aceptó su derrota temprano todo se desarrollo se desarrolló tranquilo en las en los predios del prm en la en las primarias y sabemos que le fue dada cuota de poder en este gobierno incluyendo el ministerio de las fuerzas armadas pero lo que yo he obtenido información es de que en mandos medios del presidente hipólito mejía que están participando en el gobierno o han sido cancelados o han sido movidos a puestos donde no son muy importantes y hay un caso muy puntual que es el de don césar cedeño brazo operativo de hipólito mejía ex ministro de deportes desde el año 2000 al 2004 y que fue movido de bienes nacionales hasta el consulado de puerto rico entonces hay ciertos siento hay cierta incomodidad en los predios de hipólito mejía pero está lo otro carolina mejía en las últimas semanas también no está muy muy valorada para para ser la candidata vicepresidencial de luisa binader parece que los puntos los está ganando doña raquel peña está muy activa lo nombran en cualquier tipo de comisión además de que tiene un poderoso grupo empresarial detrás independientemente de que hipólito mejía y su hija pues lograron apoyos en santiago de un importante grupo empresarial como para demostrarle a raquel peña que ellos también tienen tienen sus memores ahora hay un punto que también es vinculante al tema de las de la susodicha alianza municipal de del pld y el prm de la cual habló hipólito mejía que debo decirte que antes y después de ese tema ya se venía hablando en círculos de poder y cuál es ese factor vinculante bueno uno que tiene que ver con los gemelos fantásticos jenny berenice y wilson camacho porque hay un caso era como el caso con el cual ellos querían coronar no necesariamente danilo medina o independientemente de que no tuvieran una acusación ya formalizada con otros casos etcétera y este caso involucra a una persona que se pudiera decir es familia de hipólito mejía porque si una hija mía está casada con un hijo de fulano somos familia entonces ocurre que esa hija que no es carolina no es carolina es otra hija de hipólito está casada con un hijo de ese señor entonces pero para ampliar más las cosas ese señor que era la próxima gran presa de jenny berenice y wilson camacho divina que trabajo o era el brazo financiero derecho de un poderoso empresario dominicano que trabajó con danilo medina y que está despachando proyectos de miles de millones de pesos con este gobierno entonces es como que son demasiados los puntos coincidentes como para tú dejar en esta vuelta que en efecto jenny berenice y wilson camacho sigan rienda suelta se podría decir si rienda suelta y no y hay una incomodidad hablando de de ni de evidentemente macarrulla ni de roberto fulcano no 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 ya sabemos quién es no yo sé quién es de hecho esta mañana hoy estamos grabando a viernes 23 de diciembre no víspera de la noche vieja el magistrado wilson camacho publicó en twitter uno de sus de sus arengas y de sus flamas y de sus flamas diciendo no nos van a detener no nos van a derrotar cuando precisamente los doblegan cuando precisamente los doblegan dicen no nos van a vencer no nos van a doblegar esto seguiremos y ya ahí sale una lucha del bien contra el mal bueno eso mismo publicó esta mañana este señor y creo que viene dado por este tema que has planteado a neudis pero hay algo que quiero y la gente piensa que él está hablando al pld no no le está hablando al pld le están hablando al pld es al prm es que el pld no está ostentando el poder y además cuál es la forma óptima de gobernar que tiene el presidente abinader mirar mirar el gobierno como un hub empresarial así que lo hacen es su técnica pero lo que quería decirte que me divierte mucho hipólito porque él él pone como tres puntos favorables de negociación para él por momentos yo pienso que es para que se le dé una y pone tres dice carolina mi hija vicepresidente resuélveme el caso con el familiar y lo otro nómbrame a mi gente para atrás es como que le tejo una deja de sus posibilidades a ver cuál le muerde el presidente luisa binader no sé si en cualquiera de esas está fácil de complacerle tú me dirás lo interesante es que él le tumba el caso a jenny berenice y busón camacho por un lado pero por el otro en base a lo que planteas ahora yo veo que a un presidente y pienso que o intuyo que él es inteligente para saber eso porque fue presidente tú no le cuestionas el nombramiento de una persona porque tú sabes perfectamente que eso es parte del poder me explico la incertidumbre es parte de porque qué sentido tiene que tú que sigues el proyecto de vamos a ver del mismo binader sepas ya a ciencia cierta donde él te va a nombrar si tú como candidato que vas a llegar a la presidencia te encargas de decirle a todo el mundo de antemano tú vas para acá tú vas para acá cuenta con esto o sea por un lado te estás minando el poder que tú ejerces en esa persona porque es la incertidumbre de no saber para dónde yo voy de no saber si me van a nombrar lo que me mantiene gravitando en torno a ti y digamos actuando en función de lo que yo entiendo que son tus intereses si una persona que llega a la presidencia en ese proceso que se da de llegar al poder que son al palacio que son tres meses no los famosos tres meses la transición y de la entrega si usted agarra y le dice a todo el mundo o sea usted lo que está haciendo básicamente por un lado es restándole fuerza digamos a su tren de gobierno pero eso es lo que hacen pero eso es lo que hacen muchos de los funcionarios a neudis porque en televisión nacional en el programa el despertador el infalibre roberto fulcar dijo no yo yo tengo entendido que voy a ser el ministro de educación y eso no lo dijo gratuitamente un hombre tan veterano como roberto fulcar lo que pasa es que se le estaba recordando estaba recordando presidente acuérdese que lo que usted y yo hablamos es que voy para el ministerio de educación pero 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 ahora pero espérate ahora el hecho de que él lo diga nos ratifica a nosotros de que él no estaba muy seguro de eso no no él es que tiró esa pata voladora como no no pero recuerda que un partido no está compuesto de ángeles nueve ángeles que está compuesto es de burócratas y de gente pesada que te tira pata y trompacho rinji riu karate 2 no es fácil mira hipólito mejía le tumba este caso a jenny berenice y bursun camacho y yo no sé con qué vendrán ellos ahora porque otro de los aspectos de esta alianza municipal prm pld tiene que ver precisamente con el accionar de la justicia independiente el luis abinader que nombró a miriam germán pero más a jenny y bueno estaba ya a jenny en ese cargo no es el mismo luis abinader dos años y pico después que ha visto como maniobras de ella le han ocasionado problemas ese pleito con lisandro macarrulla eso no estaba en el libreto luis abinader infirió ingenuamente que esa tecla no iba a ser tocada pero no le salió así con adenda con adenda incluida ahora pero porque miriam porque miriam en medio del proceso le pagó ese dinero alisandro si por eso digo con adenda incluida que no iba a haber problemas eso es una muestra de que hay muchos hay muchas muchos muchos del accionar de jenny wilson con el que no está de acuerdo doña miriam que prefiere manejarlo de forma política bueno el cargo de procurador es para eso no es una figura más política que otra cosa de manejo de negociación inclusive si se quiere aunque es el órgano persecutor por más contradictorio que suene ahora yo te pregunto a neudis qué tan determinante es hipólito mejía de cara a las aspiraciones de luis abinader de retener el poder que tanto suma él tiene el mismo peso hipólito mejía que el que tuvo leonel fernández cuando se retiró del pld y todos dijimos perdió este partido de una vez que se de una vez se fue este hombre mira luis abinader necesita una figura de contrapeso en las bases que sea el muro de contención del discurso de ramón alburquerque y de guido gómez nazara ahí es donde de cara a la continuidad de de luis abinader hipólito mejía juega un papel importante el hecho de que es el individuo como es como es como como se dice cuando cuando jordan cuando jordan y pippen no el buen policía y el mal policía el que te eche el boche que te dice de toque te insulta a michael jordan y después pippen decía no mira él lo hace por el bien del equipo colabora tú sabes que él habla así pesado pero era un buen era un buen hombre y es lo que quiere lo mejor de todos en esa línea es que yo veo la figura de hipólito mejía y si hay una persona que pueda hacer ese juego necesario porque tarde o temprano y más temprano que tarde luis abinader tendrá que darle la cara a las bases del prm y de esas bases señores en esas bases hay cientos de miles que aún están descontentos que no están satisfechos ahí se apuesta que la esperanza de mantenerse cuatro años más en el poder es lo que garantiza que en efecto esa gente sea asumida por el estado si cualquier ahora sí compañero exacto que mantequilla te dice bueno si yo estoy preso no te puedo pagar la única posibilidad de pagarte que se da es estando yo libre pita mantequilla en un techo si la por la cárcel ya está ahí y la gente la gente vitoreando lo dijo que viene a ser rico a los presos bueno la fórmula se trasladó a las barrotes entonces luis abinader para hacer ese trabajo con las bases cuenta específicamente con hipólito mejía él es el digamos el agente que se va a encargar de enfrentar a guido gómez mazara y al ingeniero ramón alburquerque por ahí por ahí va la cosa señores por ayuda hipólito el perro de presa de luis abinader entonces señores se impolíticamente correcto desde los estudios de resorte media pendiente a más contenidos más reflexiones sobre temas de actualidad temas del juego de poder aquí y en otros otros lugares a través de por ejemplo plataformas como de radar 3.0 acá tenemos el otro canal de navis santos y donde se cae el show junto a la principal de todas que se está impolíticamente correcto a toda la gente que está todos los dominicanos más bien que están llegando desde eeuu a pasar las navidades en su país les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita llama o escribe ahora mismo a viaja tours expertos en confeccionar momentos agradables para ti porque farmacia medicare gbc tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30 por ciento de descuento a menos su habitual 20 en los demás y está abierta del lunes a domingo farmacia medicare gbc la de nosotros la de los dominicanos en este mes de diciembre lotedón tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar para que ganes adicionalmente ese millón de pesos aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de lotedón ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad la probabilidad de llegar a ser millonario es el agarra 4 de lotedón no 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 ¡Gracias!